Para el próximo martes 16 y miércoles 17 de julio se presentará en Barbosa el show de ballet de Moscú sobre hielo, una apuesta escénica y deportiva que viene realizando un recorrido por todo el continente y que para esta oportunidad mostrará a los habitantes de la región un espectáculo nunca antes visto. Estuvimos en diálogo con su organizador, quien nos comentó pormenores de lo que va a ser esta actividad. Por primera vez en la historia de Barbosa llega el ballet de Moscú sobre hielo, un espectáculo que está de gira por toda Colombia y América Latina y nosotros le estamos apostando a la región, a las ciudades intermedias como es la ciudad de Barbosa. Es la primera vez que se presenta este evento, va a ser en el Coliseo Cenesba, este día 16 y 17 de julio a las 7 de la noche en este lindo coliseo que ustedes tienen. Es una gira que va por varios países de Latinoamérica, iniciando por Colombia. Es un espectáculo que viene directamente desde Rusia. Como te digo, es una gira que está por varios países de América Latina. El primer país es Colombia. Terminando Colombia vamos hacia el cono sur, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y el Brasil. Estamos haciendo ciudades intermedias en Colombia. Ya estuvimos en Ibagué, estuvimos en Armenia, estuvimos en Socorro Santander. Estuvimos en San Gil el día de ayer, éxito rotundo. Y ahora continúa la ciudad de Barbosa, este 16 y 17. Luego continuamos hacia el norte de Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, Barranquilla. Retornamos hacia el sur, Bogotá, Cali, Medellín e ingresamos hacia Ecuador a la ciudad de Quito. Bueno, ¿cómo será el show? Que la gente podrá disfrutar, ¿de qué forma se realizará este espectáculo? ¿Cuál será la historia? Bueno, nuestro grupo va a interpretar entre el programa La Cenicienta y el Lago de los Cines, grandes clásicos de la literatura universal, sobre una pista real de hielo. La gente nos dice que no creen que cómo va a ser eso. Traemos maquinaria directamente desde Rusia, tecnología rusa, con nuestros técnicos rusos, que van a hacer un montaje de una pista de hielo dentro del escenario. Pista de hielo real, real. Para esto vamos a utilizar más de 3 toneladas de hielo molido para agilizar el proceso de congelamiento. Y en esta van a hacer nuestra interpretación, nuestros artistas, que son 10 patinadores de calibre internacional. En nuestra nómina hay dos campeones olímpicos de hace algunos años. Es una nómina muy profesional. Los otros chicos son jóvenes, pero de un recorrido de hace más de 15 años, porque en Rusia el arte del ballet y el patinaje se practica desde la tierna infancia. Entonces ellos van a estar en esta gira, en este grupo extraordinario que ha tenido éxitos por muchas ciudades del mundo, en las principales capitales del mundo ha estado presente este espectáculo, que es el Ballet de Moscú sobre Hielo. Bueno, las personas que desean comprar la boleta, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Contactos? Pues tenemos un punto de venta aquí en la ciudad barbosa que se llama La Beleñita, que nos ha abierto las puertas para vender los boletos ahí. Aparte de eso, también el día del espectáculo van a estar a la venta en el Coliseo. La expectativa es grande. Queremos que la gente sepa que es la única y primera oportunidad de ver un espectáculo de este calibre de nivel mundial en la ciudad de Barbosa, el Ballet de Moscú sobre Hielo, directamente sobre una pista real de hielo, porque hay espectáculos que los nombran con pista de hielo y salen con pista acrílica. No, la nuestra es real. Ahí se van a dar cuenta cuando llegue nuestro grupo de técnicos, este día, el lunes 15 que llegan, para que vean cómo es la instalación de una pista de hielo real. Por primera vez en Barbosa, el Ballet de Moscú sobre Hielo. Diez patinadores rusos con doce campeones olímpicos. Lo mejor del patinaje artístico. Dieciséis y diecisiete de julio en el Cenesba. A las siete de la noche, en una pista real de hielo. Interpretan Suite Lago de los Cismes y la Cenicienta. Ballet de Moscú. Pista real de hielo. Informes a través del 315-849-1213. Puntos de venta de boletas en Autoservicio La Beleñita. Dieciséis y diecisiete de julio en el Cenesba. A las siete de la noche, Apoya, Alcaldía Municipal.